Vamos a cambiar de tema drásticamente, vamos a hablar del amor, Pocha. ¿Tú crees que el amor termina? Yo creo que el amor es cuestión de voluntad. Yo también lo pienso, pero no sabes los puntos de vista de Rubén González Vera, que él es escritor y conferencista, y tiene este movimiento sobre parejas despiertas, y ha estudiado toda la psicología de la pareja, de los matrimonios, y lo vamos a ver en Podcast Palabras, Pocha. Así que si tú nos estás viendo en este momento y tienes problemas en esa área, o conoces a alguien que nos pudiera tener, Carlitos... ¡Pon atención, Carlitos! Por favor, pongan atención a esto que se vio en Podcast Palabras. Vamos a hablar sobre el amor, pero desde esta creencia, ¿ustedes qué opinan? ¿El amor es para siempre? Está con nosotros Rubén González, gracias por estar con nosotros. Tus libros que tanto amamos y somos fans, por ejemplo, uno que es un título que es llegador y dice tenemos la pareja para la que nos alcanzó. ¡Ándale! Si esto no te llega... ¡Auch! A mí sí. ¿Tú qué opinas, querido Rubén? ¿El amor es para siempre sí o no? Lo primero que hay que hacer es definir qué es justamente el amor. La causa fundamental es a que no sabemos amar. Punto. Y se acabó. El amor es un estado interno de bienestar, de paz, de regocijo, de alegría. Es algo mucho más universal. Si yo amo, esto lo llevo a todos lados. Si confundimos al amor con el enamoramiento, que es un estado de apendejamiento temporal que se cura con el matrimonio, ¿ves? Bueno, pues sí se va a acabar. Porque el amor, el amor no se acaba y lo voy a fundamentar. Hay personas que forman pareja que piensan o creen que el amor se terminó porque empezaron a comportarse de manera tóxica. Cuando es a la inversa, empezaron a comportarse de esa manera porque no saben amar. Hay quien dice, es que el amor perdona, cuando en realidad el amor ni siquiera se atrevería a lastimar. Claro. Ojo, el amor es una frecuencia vibratoria muy alta. Ya no necesitas más. Estás en un esplendor, en una plenitud. Qué bien puedes entonces compartir. Decir, te amo, me lleva un instante. Acreditarlo te va a llevar toda la vida. Muy difícilmente alguien reconoce esas bondades en la pareja. Y creo que es fundamental para poder seguir creciendo en el amor de pareja, en el amor personal, reconocer todo eso que me estás diciendo en mi pareja. Después de oír esto, alguien puede desilusionarse y decir, no, entonces, amas y esta cañón. Somos hebras psicológicas todas. Es decir, tenemos una parte de luz y una de oscuridad, de luz y de oscuridad. Pero el ego no nos permite reconocer nuestra parte oscura. Ok. ¿Quién sí la ve o la detecta? Mi pareja. Claro. ¿Ustedes creen que ella no se da cuenta de que yo tengo mamitis? Sí. No, no se lo se va a dar cuenta, lo va a sufrir. No reconozco mi oscuridad y se lo achaco a mi pareja. Mi pareja es el espejo que me va a ayudar a cumplir mi misión de vida. ¿Cuál es? A evolucionar. Amor es crecimiento. Si yo niego mi parte oscura, ¿cómo voy a evolucionar si no la trabajo? De que ella es mi espejito que me dice, Rubén, traes un problema de mamitis, de soberbia. Fíjate, si yo no recibo eso, que mi ego por sí mismo no lo va a reconocer, necesito que ella me lo comente para que entonces yo lo trabaje y entonces estoy cumpliendo con mi misión de vida, que es evolucionar. ¿Es mucho más fácil evolucionar cuando estamos en pareja que cuando estamos solos? Así es, totalmente. Entonces, si no lo reconoces, ¿cómo lo vas a superar? Qué difícil tener esta madurez de decir, soy una bruja, no tengo paciencia, soy muy exigente, siempre voy por más. Gracias por hacérmelo notar. Como yo lo entiendo, es para tener uno la pareja que uno quiera o una mejor pareja, primero es trabajar contigo mismo, en el amor, en ti mismo, en cómo estás contigo mismo por dentro. Así es. Y luego, estando en pareja, cuando hay un problema en pareja, lo primero que hay que hacer es voltarse a ver a uno mismo. Así es. Cuando eliges una pareja, cuando decides formar una familia, etc., tomas esta decisión que para muchos es muy importante en nuestras vidas. Y en realidad su amor no puede evolucionar en algo hermoso también, que crezca o más bien que se conserve esa parte de amor, pero ya no ser pareja. El amor tiene un mecanismo que se va autopropulsando, genera un círculo virtuoso. Si yo te amo, no puedo lastimarte. Entonces mi comportamiento es nutritivo. Entonces si soy nutritivo, va a estimular a que tú tengas algo también positivo conmigo. Por eso el amor no tendría por qué terminarse. Entonces replanteémoslo. Y aquí viene la frase. Si no tuvimos la categoría para tener el gran matrimonio, tengámosla para terminar y darle otro ojito. Eso es evolucionar desde el amor. Pero es que con la misma valentía y con el mismo amor con el que tuviste los huevos de irle a decir, te quieres casar conmigo. ¡Claro! Con la misma valentía y con el mismo amor, debes de tener los huevos para decirle, gracias, todo ha sido increíble, pero hasta aquí llegué. Gracias por todo. No tiene por qué acabar mal. Sí, yo asumo estas carencias, yo también la rehené en esto. Entra el concepto, gánate el derecho al divorcio. Entonces puedo adelantar en qué consiste. Deja de usar tres meses las carencias del otro y ponte a trabajar en las tuyas. ¡Guau! Si lo logras o cuando lo logres, te ganaste el derecho y entonces sí, mi vida. Creer que el problema está afuera, ese es el problema. El problema siempre está adentro de otro. ¿Y la solución también, que es la buena noticia? Toda es la buena noticia. Y la empodera. ¿Y de matrimonicidio, qué nos puedes decir? Bueno, matrimonicidio es la destrucción o el asesinato de tu proyecto conyugal de tu matrimonio. Es porque nosotros mismos lo hemos destruido a través de diferentes comportamientos. Hay muchas estrategias. Entre los dos usamos nuestra artillería destructiva para atentar con lo que decimos que es maravilloso, que es nuestro proyecto conyugal. El amor es para siempre. Así es, porque se retroalimenta solo. Vamos a trabajar para eso. Yo estoy creando ya el modelo, el movimiento Parejas Despiertas. ¿En qué consiste? En entrenarte varios años, en desarrollar las competencias que se requieren para que tengas el desempeño óptimo en la relación de pareja. ¿Cuáles serían tres competencias importantes? Fundamentales. Desarrollo de capacidad autocrítica. Segundo, ser experto en algo que va a habitar cotidianamente en la vida de la pareja. Si no soy experto yo, en abordar una diferencia, una discrepancia con mi pareja. Sin gritar, sin aventar cosas, sin manotear. Mejor no te metas en una relación de pareja porque vas a hacer mucho daño. Porque se requiere para manejar un conflicto desde un buen lugar, humildad, nobleza y autocrítica. Y tres, fundamental, lo que rige nuestra vida interna, nuestra vida afectiva, es aquello que habita en nuestro mundo interior, en términos de condicionamientos y de creencias que se fueron generando desde nuestra infancia, que quedaron en el inconsciente, cuál es mi imagen del hombre, cuál es mi imagen de la mujer y cuál es mi imagen de la pareja. Es un movimiento de conciencia de transformación. Bien, bien, bien. Gracias, gracias por estar con nosotros en Podcast Palabras. Te hemos disfrutado enormemente. Pues sí. Felicidades. Un placer, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.